Los trabajadores, pensionados y beneficiarios de Ecopetrol en la región del Magdalena Medio estrenarán a partir de este 6 de julio las nuevas instalaciones del Servicio de Urgencias de la Policlínica, que fueron totalmente renovadas como parte del proyecto de modernización y fortalecimiento de los servicios de salud de la compañía en todo el país. En 1986, Ecopetrol puso a disposición de sus beneficiarios, trabajadores, pensionados y familiares de unos y otros el Servicio de Urgencias en el Hospital Ismael Darío Rincón y la Policlínica. Hoy nos complace presentarles este servicio modernizado, ajustado precisamente a una serie de estándares nacionales e internacionales, con una ampliación en sus áreas que adquiere cerca de un 53% de crecimiento. Contábamos con 509 metros cuadrados, hoy en día este servicio que va a entrar a funcionamiento, cuenta con 780 metros cuadrados. Esta obra fue inaugurada de manera virtual el pasado viernes, que contó con la participación de los trabajadores de Ecopetrol en la región del Magdalena Medio y el presidente de la empresa. Además de esta mayor área, hemos logrado generar una organización funcional mucho más apropiada desde el punto de vista de su programa médico arquitectónico. Para eso hemos dispuesto tres grandes zonas, más un área de apoyo desde el punto de vista administrativo. Una primera área, que es todo lo que tiene que ver con recepción, es lo que hemos llamado un área polivalente, donde tenemos el área de ingreso del paciente, que no viene crítico, una confortable sala de espera, un punto de despacho de medicamentos mucho más grande que el anterior, cuatro consultorios médicos, tres para médicos generales, uno para pediatría, dos salas, una sala que tiene que ver con curaciones, con inyectología, otra sala para toda la atención de enfermedad respiratoria aguda y adicionamos una tercera sala en esta área polivalente para lo que tiene que ver con ayudas tecnológicas, tanto en el manejo de atención clínica como en el manejo diagnóstico de los pacientes. En el último año la empresa ha destinado inversiones por 20 mil millones para su modernización.